Pica Florcita de una marca Así nos canta la conquistadora de corazones ¿Cómo te llamas amigo? Tú me gustas, yo te quiero, me gustaría conocerte ¿Cómo te llamas amigo? Tú me gustas, yo te quiero, me gustaría conocerte Qué lindo flaquito eres, qué lindo guapito eres, me has robado mi corazón Qué lindo flaquito eres, qué lindo guapito eres, me has robado mi corazón ¿Cómo te llamas amigo? Amigo mío, me rompaste mi corazón Desde que te vi, no dejo de pensar en ti Qué lindo guapito eres, qué lindo flaquito eres, me has robado mi corazón Qué lindo guapito eres, qué lindo flaquito eres, me has robado mi corazón Viva Florcita Al comienzo Te quedé solo con amigas Fui pasando los días necesarios Mi corazóncito Va latiendo más y más Fui pasando los días necesarios Será que estoy enamorado Ahora Píselo Píselo Basta, 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 ya nos gustas Por ese amor imposible Amores, cariños, sobran Como las nubes del campo Basta, basta, ya nos gustas Amores, cariños, sobran Como las nubes del campo Basta, basta, ya no llores Ruhel Pulpa Saluda a sus cuadrinos al arte Cristian Quispe y esposa Luz Carol Vargas Para ti Gerardo García Y Carolina Conte Luchare Y seguire Por tu cariño Aspore y meño De mi vida Luchare Y seguire Por tu amorcito Asiacucheno De mi vida Luchare Y seguire Por tu cariño Aspore y meño De mi vida Luchare Y seguire Por tu amorcito Ayacucheno De mi vida Para la familia Conte Michelle Conte Y esposa La señora firma cuaresma Mueve la cintura Cadera Cintura Cadera Ale duro Ale duro Somos J.R.R. J.R. Estudios Recorremos todo el Perú Esa vueltecita Zarala 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 Voz tu móvil Voz tu móvil Bébé Así Ven, ven, ven Vamos a bailar Ven, ven, ven Vamos a gozar Ven, ven, ven Vamos a robar Dezulis Ay corazón, corazoncito, otra vez te enamoraste